Yo nací de siete meses allá por Tierra Caliente Cerquita de alta, míralo No es que sea presumido Pero soy desesperado y siempre he sido bien activo Siempre lo voy a pensar, pero hay que trabajar Para poder disfrutar La vida es una carrera, si no te apuras un amigo Perderás la delantera A los cinco años cumplidos era bueno pa' las cuentas Pues me gustaba el dinero Y si algo me gustaba yo siempre lo conseguía Costará lo que costara Yo a nadie le pido nada Todo lo que tengo es mío Siempre he sido compartido Y hay un dicho conocido El que siempre me motiva El que persevera alcanza Me dice niño precoz Y no precoz no sabe de ese apodo me he ganado Salí muy trabajador También muy enamorado No me gusta andar jugando Si me vengo cuando me hablan Para todo ser precoz Pero menos con las guachas Y ahora coches hijos de siete Agárrense que ya llegó la banda uno En tierra caliente Antes de cumplir los veinte Aquí en Estados Unidos Los dólares me sobraban La gente que me conoce Sabe que soy mi chacorreta No me gustan las cochadas Yo me enciendo de volada Y no solo con las damas No se me pasen de lanza Barrancheras y corridos Para todos mis amigos Esta es la banda uno Me dice niño precoz Mi nombre poco No sabe de ese apodo me he ganado Salí muy trabajador También muy enamorado No me gusta andar jugando Si me vengo cuando me hablan Para todo ser precoz Pero menos con las guachas Música 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 Música